Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea aquí ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un drago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo fue olvidada con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y vivo a la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo te olvidaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se llama Usted no sabe como he sufrido yo Usted desfría de su maldad Me hiela el alma Usted llena mi vida Toda del dolor Lo que es el amor Que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Usted no sabe qué daño causó Y el miedo que causa la desolación